Hoy, buen día, boa tarde, hola, muy buenos días, muy buenas tardes, sean bienvenidos a la presentación de la obra ganadora del primer premio internacional de poesía lusófona Floriano Martins. Primero, me gustaría leerles un poquito sobre el premio. El premio internacional de poesía lusófona Floriano Martins fue creado por LP5 Editora con el objetivo de reconocer y promover talentos emergentes en la poesía de lengua portuguesa, contribuyendo al fortalecimiento y la difusión de la cultura lusófona en el mundo. También quisiera compartirles una brevísima reseña de nuestro homenajeado en el premio Floriano Martins, quien es tan importante para todos nosotros y nosotras en el continente, en el mundo, por su incansable trabajo, una trayectoria larguísima de muchos años, entregado a la difusión, a la creación de las letras. Floriano Martins nace en Fortaleza en 1957. Es poeta, editor, dramaturgo, ensayista, artista plástico y traductor. Creó en 1999 la Agulia Revista de Cultura. Coordinó desde el 2005 al 2010 la colección Pontevella de autores portugueses de escrituras editoras. Fue curador del proyecto, es curador del proyecto Atlas lírico de América Hispánica de la revista Acrobata. Curador de la Bienal Internacional del Libro de Ceará Brasil 2008 y miembro del jurado del premio Casa de las Américas Cuba 2009. Fue profesor invitado de la Universidad de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos 2010. Traductor de libros de César Moro, Federico García Lorca, Guillermo Cabrera Infante, Vicente Huidobro, Hans Arp, Juan Calzadilla, Enrique Molina, Jorge Luis Borges, Aldo Pellegrini y Pablo Antonio Cuadro. Entre sus múltiples libros, los más recientes destacan Un poco más de surrealismo no hará ningún daño a la realidad. Es un libro de ensayos en México 2015. El iluminismo es una ballena. Teatro, Brasil, en colaboración con Suka Sardam 2016. Antes de que el árbol se cierre. Poesía completa, Brasil 2020. El milagro de las falsas delirantes. Teatro, con Berta Lucía Estrada en el 2022. Las mujeres desaparecidas. Poesía, Chile 2022. Tombres en el jardín. Poesía, Brasil 2023. Y ahora voy a pasar a dar lectura al veredicto de la obra ganadora. Aquellas que suscriben en representación del EP5 Editora se pronuncian sobre la obra merecedora del primer premio internacional de poesía lusófona Floriano Martins 2024, relativo al período de presentación que se inició el 21 de agosto y finalizó el 21 de octubre del 2023. Tras una lectura atenta de las obras inéditas recibidas, hemos decidido otorgar el premio a la obra inédita Os dedos de agonía, del autor Yeconias Mocumbe, considerando que, si bien varios libros concursantes mostraban la capacidad de estar a la altura del ganador en cuanto a calidad literaria, especialmente poética, no fue posible ignorar la densidad emocional con la que el autor transmite los dramas de una guerra en la que portugueses y mozambiqueños se encuentran, se reencuentran en el mismo terreno geográfico, casi medio siglo después del fin de la guerra colonial y la declaración de independencia. Esta vez no como adversarios, sino como compañeros en la misma lucha. Sin embargo, el alcance del conflicto no se circunscribe únicamente a Mozambique. En la superficie de los versos, otras situaciones emergen más allá del caso específico de la lucha contra el terrorismo en Cabo Delgado, lo cual se anuncia ya desde el inicio con la cita de Ibrahim Traoré, líder de Burkina Faso, también militar, lo que otorga a la obra una amplitud digna de atención, considerando que la producción cultural y la historia del África subsahariana debido a la economización han sido silenciadas durante siglos. Así, al valor poético del libro se le suma su contribución a la comprensión de un continente herido que aún sigue sangrando con países desgarrados en la búsqueda de sus raíces y de su lugar en el mundo. Santiago de Chile, 21 de marzo del 2024. Firman María Estela Guedes, Teresa Roque Damota y Gladys Mendía. Ahora quisiera darle la palabra a una de las jurados, nuestra querida María Estela Guedes, quien es dramaturga, poeta y ensayista portuguesa. También es directora del sitio BBB, miembro de la Asociación Internacional de Críticos Literarios, de la Asociación Portuguesa de Escritores, de la Sociedad Portuguesa de Autores, del Centro Interdisciplinario de la Universidad de Lisboa, del Instituto Santo Tomás de Aquino, de la Asociación 25 de Abril, de las comisiones interinstitucionales de la Academia Lusófona Luis de Camoes y del Instituto Fernando Pessoa, Lengua Portuguesa y Culturas Lusófonas. Bienvenida María Estela, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, aquí es buenas tardes. Muchas gracias. Cuando te guste Gracias. K Cuando te guste cuando te guste esta que te guste le de Andrew de Otro autor, autor de poetas, autor de poeta de lengua portuguesa y espanhola. Portanto, un gran abrazo para el Oriente Asi. Un beijón para ti, Cláudio, que me permite conocer ahora, me encantaba contigo. Otro autor, que me permite conocer, que me permite conocer, que me permite conocer, porque es el segundo poeta, que me va a enterrar de los niños. Un beijón para ti, que me permite conocer, que me permite conocer, que me permite conocer, que me permite conocer, que mi mamá. Por eso, si te gusta conocer, que me permite conocer, mi mamá. Por eso, fico muy muy como noven que me, no te importa, y yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Elimina todas las fronteras y todas las barreras humanas. Esta es la razón de que estamos aquí. Estoy muy grato, muy feliz que esta obra haya sido reconocida en un continente tan distante. Y que ni imaginaba que pudiese, tal vez, un día ser, digamos, una de las personas de destaque en un país tan distante, de lengua tan diferente como la nuestra, que es español. Estoy feliz y quiero también extender las mis saludos a toda la equipo que trabajó en la materialización de este proyecto que hoy me torna a ser internacional. Es la primera vez, es mi primer premio, digamos, fuera del circuito nacional. Y, aunque yo ya tengo, soy tan nuevo, soy muy nuevo, soy muy nuevo. Y, aunque yo decía antes, aunque yo tenga una u otra obra publicada acá en el Teatro Nacional, tener esta obra, tal vez, ya voar países, ya voar del mundo fuera, tal vez sea un testimonio de demostrar que en Moçambique escribes y que en Moçambique tenemos, tal vez, una poesía de dimensión o una literatura de dimensión mundial. Y, a título de ejemplo, creo que a título de ejemplo, creo que podemos acompañar que mi acuerdo acaba de ser reconocido en México por su magnífica obra. Entonces, estamos a decir que es más un testimonio de demostrar que en Moçambique construyes escritores, como tanto construyes poetas, y, tal vez, esta segmentación de la lengua no nos permite, tal vez, alcanzarmos otros patamares. Pero también, igualmente, voy a aprovechar este premios para abrirme portas para poder conocer otras realidades, para poder, tal vez, crear una conexión con los otros, hacer tours de literatura. Entonces, acá donde me encuentro, sobre todo, en Imbane, digamos, es una provincia fuera de la capital, una provincia que estaba fuera del holofonte literario. Y la primera cosa que me surgió cuando escaleí acá fue dinamizar la literatura, y comenzamos a construir algunos movimientos literarios acá en la provincia, inicialmente, en los años 2019, con un amigo. Y, en 2019, surgió la idea de crear una asociación literaria que es Hortensila, como pudieron ver en mi biografía. Yo acabo siendo secretario-geral de esta asociación, pero también como fundador. Y fuimos percebiendo que teníamos una aceptación, digamos, en términos de producción literaria, pero no teníamos un espacio donde, tal vez, colocáramos nuestras obras visibles, nuestros libros escritos. Y, en este desafío, me fui a crear, hasta ahora, la primera editora, digamos, de Inhambán Independiente, que es una siena en edición, que de ella ya pudimos publicar más unos, acima de 10 autores emergentes, y quisiera también que no fuera apenas de la provincia, ya estamos en una dimensión un poco nacional, y, gracias a eso, acabamos, poco, ganando, por ejemplo, el lote de traducción del leite, con la obra de Vitorino Bice, que es el ejercicio de los Engelfandes, que creo que Aglides, que va a traducción de la obra. Y quiero agradecer a eso porque acabó abriendo espacio, tal vez, para un sueño de más otro autor de este bello Moçambique, de este recanto que es Inhambán, para poder ser traducido y, tal vez, su obra andar por el mundo fuera. Y también nos desafiamos a eso, nos desafiamos a eso, a traer también nuevas voces literarias, nuevos autores y producir más. Y también, para no dejar la oportunidad, tal vez, de partilhar uno de los textos, yo no tengo un texto predileto en este libro, porque es un libro temático, sobre todo, los juras que ya intentaron dissecarlo, pero es un libro temático que intenta refletir algunas situaciones que, tal vez, podamos acompañar por las mídias. Vos estás de otro lado del mundo, pero para nosotros estamos acá en este circuito, vivimos esto en la pele, vivimos esto de forma un poco más presente, porque tenemos estos contactos directos con las vítimas, pero tenemos este contacto directo, con algunas personas que, tal vez, quis o azar que la fuese, sea en misión de servicio, o que vivimos en el circuito de eso. Y solo para ver también la mi profesión, que es fuera de mi arte literaria, que es mi profesión, mi formación, que soy un policía, y acá hay siempre esta lluvia de información alrededor de lo que se pasa, alrededor de lo que nos aparenta en Cabo Delgado. Entonces, creo que fue una especie de testimonio, una especie de voz que grita por amor, una especie de intentar traer a las personas que están por detrás de lo que nos aparenta en la reflexión sobre los malos que causan en nosotros, como sambicanos, en nosotros como humanos, en nosotros como seres que deberíamos, tal vez, nos amar más y que implantar o áudio entre nosotros. Hay un slogan que me gusta mucho, es de más libros y menos armas. Yo creo que eso debería ser un estilo de vida para todos nosotros, que los libros sean tan amigos que las armas. Y yo voy a intentar partilhar con vosotros, tal vez, un o dos textos de este libro. El primero será el texto que tiene como título O Presépio Estamos en constante fuga O fugimos de nós próprios O encardimos no cais caos Mujamos os ventos sombrios A madrugada decapita-nos A fundura Ao fundo a interna lamparina Onde brame a voz das nóduas A boca em espanto e fome Correm-nos Adiante Os olhos Pela ilha Correm-nos también Por detrás do país A farsa por detrás Desta insónia A libelula E a fímbia Do riso Que há depois Do fim da parte E nada Finda E mais Anula-se a fé Apraz dizer adeus Ou até sempre São promessas Que jamais Consolam Vou partilhar Talvez Segundo texto Que tem como título Ninguém Nada diz Ninguém Diz nada Que a morte Viria Ou ser Nos ia Destino Ou Graciosa Ave Adejando Dos mares Foi No estudo Tudo Que nos Afivela Que aguça A nossa Sombra Inteira E derruba O desamparo Que acontece Após O beijo Matinal Muito obrigado Minimamente Isto Tinha A partilhar Muito obrigada Gekonias Muchas gracias Gekonias Yo te auguro Mucho éxito En tu carrera Literaria Como creador Como editor Como gestor Cultural Muito sucesso E Quedo Muito agradecida Contigo Con Maria Estela Por su participación Também Hoy En la presentación E bueno Aqui está Os dedos De agonía De Gekonias Mocumbe Mucho éxito Muchas gracias Un gran abraço Obrigado 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 Abraço